Eres muy reconocido, en toda la costa chica Eres muy reconocido, la bailando aquí en la costa Eres estado sudo, la bailando aquí en la costa Eres estado sudo Eres muy reconocido, la bailando aquí en la costa ¿Cuántos somos güey? ¡Cada de bollo! ¡Cada de bollo! ¡Cada de bollo! ¡Suscríbete al canal!